Estoy muy satisfecho de haber terminado de tramitar en la Comisión de Pesca este proyecto que fundamentalmente busca facilitar la relocalización de concesiones que eran precarias para la gente que seca el cultivo mitilio, choritos, en la décima región, esencialmente. Hemos avanzado impensadamente hasta terminar la tramitación. El proyecto hoy día ya está en condiciones de ser traspasado al Senado para que, ojalá, hemos pedido que sea así en el menor plazo posible este proyecto sea la ley de la República. Hemos querido hacer un gesto especial. La Comisión en forma unánime acordó suspender la transacción por un minuto para expresar nuestra gran preocupación por el hecho que en el Senado aún no se termine de tramitar el proyecto que fortalece el Servicio Nacional de Pesca, que mejora la capacidad de fiscalización y obviamente también las condiciones de los trabajadores del servicio. Hoy día nos encontramos con algunas pesquerías que hablan del aumento de la pesca acompañante 25, 230 por ciento. Vale decir que por cada tonelada de lo que es la fauna objetiva, del pez que se va a capturar, se están capturando casi 3 toneladas de fauna acompañante. Eso nos parece que es una aberración y que esta ley que está en trámite, que fue aprobada hace más de un año en la Cámara de Diputados y está en trámite pendiente en el Senado, puede ser vital para que eso no siga ocurriendo. Gracias.